Los 6 mejores shampoos de menta para tu cabello He estado usando el shampoo H, y ese mentol fresh durante varias semanas y estoy muy contento con los resultados. El shampoo tiene un aroma mentolado muy refrescante que me encanta. El shampoo también deja mi cabello suave y brillante. Me siento como si hubiera salido de un salón de belleza cada vez que lo uso. El shampoo también me ayuda a mantener mi cabello limpio y saludable. Estoy muy contento con el shampoo H, y ese mentol fresh y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un shampoo refrescante y de buena calidad. He estado usando el shampoo Bavaria S.O.S. purificante anti caspa durante un mes y estoy muy contenta con los resultados. El shampoo elimina la caspa y previene su aparición, lo que me ha resultado muy útil para mantener mi cabello limpio y saludable. Me encanta que contenga menta dulce, lima y zinc, ya que me ayuda a refrescar mi cabello y a mantenerlo suave. Además, es vegano y contiene 84% de ingredientes naturales, por lo que me siento cómoda usándolo. El shampoo es muy eficaz y me ha ayudado a mantener mi cabello libre de caspa. Lo recomiendo totalmente. He estado usando el shampoo solido anti caspa de Pardo Natua durante un mes y estoy muy satisfecho con los resultados. El shampoo contiene ingredientes naturales y es muy suave con mi cabello. Me ha ayudado a eliminar la descamación, y a mantener mi cabello suave y brillante. Me gusta que el producto sea sólido, ya que me permite ahorrar espacio, y es más fácil de llevar de viaje. El tamaño de 60 gramos es perfecto para mi cabello largo. Estoy muy contento con la calidad del producto, y lo recomendaría a otros. He estado usando el Instituto Español Shampoo Árbol de Té Más Menta durante un mes y estoy muy contento con los resultados. El shampoo es suave y refrescante, con un aroma a menta y árbol de té que me encanta. Me deja el cabello limpio, brillante y suave. Me gusta que el producto no contenga sulfatos ni parabenos. Además, es muy económico. Lo recomiendo a todos los que buscan un shampoo natural y eficaz. Es una excelente opción. He estado usando el shampoo Alpecin Cafeína C1 durante algunos meses y estoy muy contento con los resultados. Este shampoo especialmente diseñado para hombres contiene cafeína que ayuda a estimular el crecimiento del cabello. Además, contiene ingredientes naturales que ayudan a fortalecer el cabello y prevenir la caída. El shampoo es muy suave y deja el cabello suave y brillante. He notado una reducción significativa en la caída del cabello desde que empecé a usar este producto. El envase de 250 ml es muy práctico y dura mucho tiempo. Recomiendo este producto a todos los hombres que estén buscando un tratamiento para la caída del cabello. He estado usando el Waterman's Rápido Hair Growth Shampoo durante un par de semanas, y tengo que decir que estoy muy impresionado. El shampoo es realmente eficaz para prevenir la caída del cabello. He notado una mejoría significativa en la salud de mi cabello y me siento mucho mejor. El shampoo también es muy suave, y deja mi cabello con un brillo increíble. Me encanta el hecho de que es libre de sulfatos y parabenos, lo que significa que no estoy exponiendo mi cabello a productos químicos dañinos. El tratamiento del cabello es un lujo para el cuidado del cabello. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un shampoo eficaz para prevenir la caída del cabello. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.